Quise sumarme porque realmente lo siento, quiero juntar, quiero participar, quiero donar, así que la propuesta es cortar el pelo por un alimento no perecedero. Pero de todos modos, el que no pueda con un alimento, ya sea con un calzado, con ropa que no usen, que estén en buen estado, va a ser todo bien recibido. Así que propuse estos cuatro lunes a todas mis colegas que se quieran sumar desde su ámbito laboral que corten el pelo por un alimento no perecedero y el último lunes nos reuniremos al aire libre si conseguimos permiso para hacer una gran fiesta y recaudar lo que más podamos para ayudar a Héctor Capri. Mónica, todo lo recaudado, ¿para dónde va? ¿Cuál va a ser el destino? Es para Salta y Santiago del Estero. ¿Allí a qué lugares irían? Y ahí Héctor siempre se mete a los parajes, a los lugares más necesitados, ahí vas a ver chicos que no tienen calzado, que no tienen prácticamente, creo que no conocen lo que es un chocolatín y bueno, imaginate, yo desde mi parte me emocioné un montón saber que voy a ayudar a esa gente. Así que estoy a predisposición de Héctor Capri y la gente que se quiera sumar, bienvenido sea, lo vamos a estar esperando con las manos abiertas y le vamos a brindar en el salón la mejor atención. Gracias.